Martina, mi son alzador Oh, Bella, chao, Bella, chao, 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 chao Mi son alzador ¿Cómo va la fotografía? A ver, vengan a rodar ¿Cómo va la fotografía? A ver, vengan a rodar Vamos a ver, ya hay comienza Bien, bien, bien Vamos a, ¿verdad qué es? No, pero no hay que faltarle ¿Listo? ¿Royarlo y ya está? Muy bien. Hola, buenas noches a todos. Ya estamos iniciando prácticamente nuestro programa. Y vean, vean a quién tenemos aquí. Profe, en fútbol entre amigos, por favor, denos el honor. Ya nos reventaron con el horario, profe. Denos el honor, por favor. Ya saben, ya saben que aquí, aquí todo es sobre la marcha. Ahorita tardamos como una hora para llegar aquí a la casa. Detalles técnicos. El Google nos mandó a otro lado. No, nada, ya. No sé a dónde nos mandaba el Google. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Llegamos con nada más y nada menos que el Gustavo Parra, el buen Ronald. ¡Aplaudo! ¡Todo bien! ¡Todo bien! Mira, ya se conectó también. ¡Ay, ay, ay! El patrocinador. Hoy va a haber regalo. Hoy va a haber regalo. Hoy va a haber regalo y va a haber una trivia, profe. Y la pregunta la va a poner acá, mi estimado Ronald. ¿Qué le parece? Ahí tenemos el premio de uno de los patrocinadores. ¡Ya está! Entonces, sin más preámbulo, pues a ver, profe, pues todos están bien interesados. ¿Cuál fue el inicio? ¿Cómo le fue al Ronald? ¿Cómo le llegó? A ver, ¿qué le parece si usted comienza? Sí, claro. Ahí aprovechando, saludando. Vamos a esperar a que se conecte. Un poquito más. Sí, un poquito más. Sí, nos vamos. Apagamos y nos vamos. No, un poquito, un poquito más. Saludos a todos. José Feliciano. Ah, eso es. Encantado. No, 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 no. Eso es el patrocinador. ¿Qué? 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 Encantado. Ah, cabrón. Muy bien, profe. Pues vamos a dejar que el Ronald se presente, ¿no? Un ratito y que nos empiece a platicar prácticamente de las entrañas del Club León. ¿Cómo fue que llegó? A ver, este, pues bienvenido. Yo te quiero agradecer ahora sí que el recibimiento y vean, vean el staff que tenemos. Sí, sí, sí. Es como que vamos, es lo que la gente no ve. Teníamos un trailer. Teníamos un trailer atrás. Ya, ya hay tres trailers. Por eso, de hecho, nos tardamos más porque no entraban los trailers. De todo lo que traíamos. Pásame, pásame. A ver. Pásame. A ver. Este, no estábamos ahí. José Feliciano, ánimo. Entonces, ese ánimo me imagino que ya. Ahorita, ahorita va a checar la notificación. Sí. A ver, déjame, déjame checarla. El depósito. A ver si ya llegó. ¿Verdad? Voy mostrando el regalito. Y para que el Ronald vaya pensando ahí la pregunta, va a ser una trivia ahí muy sencilla. A ver, nos dice que se escucha muy bajo el audio. Híjole. Muy bajo el audio. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos? Una bocina. Vamos a acercarnos un poquito. O de plano. Hagamos el bocinón. ¿Qué te parece? Usted diga. 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 A ver. Se escucha muy bajo. Déjame entonces. Déjame, no se escucha. Déjame, voy por el bocinón. No. Usted quién es de aquí. Yo me encargo de esto. Por favor. y así estamos ahí vamos vamos a ir vamos a escuchar muy eco ahí vamos ya ya fue el ingeniero al tráiler, Oscar Torres, saludos a mi compa Ronald de parte de Changbo saludos tenemos unos fallos técnicos de la casa aquí me dejaron solo, ustedes llegan pero aquí estamos ahorita la idea es que que se escuche un poquito más ahorita ya vamos por la bocinita por la bocinita porque se escucha menos ahí vamos, ahí vamos déjenme aquí aprovechar compartimos por ahí ayúdenme, ayúdenlos a compartir ahí vamos a aprovechar este medio tiempo este medio tiempo y todavía lo iniciamos se escucha más recio en la línea del perro dice siempre lo saluda desde Afganistán ahora desde Hawaii Rola la única así estamos ahora de Hawaii que bien que estás ahí refrescándote supongo que le estás metiendo ahí una piña colada no creo que es un poco marrón un poco marrito yo creo que está tomando saludos desde la Habana desde todos lados de la Habana y Cuba se están conectando ahí vamos, ahí vamos ingeniero, ¿dónde estás ingeniero? ¿dónde estás? ahí vamos tuvimos un problemita ahí estamos tratando de solucionarlo para que se escuche un poquito mejor para que se escuche un poquito mejor y no haya ningún problema ¿sí ingeniero? ya fue el trailer se escucha mucho eco ahorita vamos a conectar una bocina una bocina para no tener ahí ningún problemita ¿vale? ingeniero, ¿todo bien con el trailer? todo bien todo bien ok ayúdenme, ayúdenme a compartir desde todos lados desde Wakanda desde Wakanda Elisa, Soleano ya desde Wakanda Hasso Hasso Ingeniero y anda en Hawái Tony Ríos saludos a Ronald saluditos ahí ayúdennos a compartir ayúdennos compartiendo por favor saluditos saluditos hay chicos ponemos la invitación ahí para el equipo ¿eh? a ver vamos, vamos, vamos ¿listo ingeniero? perdón ¿cuál ingeniero? esta mira ahí estamos ahí estamos ahí vamos ahí vamos un poquito más ya saben que así así este de repente los programistas en vivo hay estas cosas todo con que el ingeniero no me dé un tope en la cabeza y no llegue la policía como lo dijo en Santana ahí demás no pasa nada el chico ya está bajando apenas no te voy a enterar a la policía o los de POP ya iba a correr ya iba a correr ya iba a correr ingeniero ¿estamos? a ver pruebe por favor un saludo a los dos mis compañeros de leyenda mi cuatro mi cuatro mi cuatro mi cuatro mi cuatro saluditos a ver ya no acérquenselo ahí por favor a ver ya como escucha no nos vaya a pasar lo que el Santanita entonces falta de entrevista no 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 ya estamos a ver ya lo escucha mejor cuatro dime cómo nos escuchamos cuatro dime mijo por favor por favorcito a ver cuatro te estoy esperando cuatro o cinco saluditos a ver díganos si nos escuchamos ya mejor creo que ya se escucha mejor ahí ya me embargas díganos díganos cómo nos cómo nos escuchamos de favorcito para que no haya ningún problema ingeniero que que lo use el invitado el micrófono por favor tú subes el volumen subes el volumen a tu a tu a tu voz ya me subo ya nos dijo el cuatro que todo bien y si nos dice el cuatro yo le creo yo le creo el cuatro ahí está me escuchan un periodito de los rea ¿qué pasa en rea? rea sigue abajo sigue abajo a ver díganos díganos cómo a ver déjame ir a arreglar un poquito a ver por favor papi 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 samuel do grande un árbol orgullo de los ángeles papi se escucha como los que vengan con hijas ya nos están reventando profe ya nos están vas a tener almas vendiendo ay cabrón ay cabrón creo que sí a dos a cuánto el kilo profe a cuánto el kilo de naranja ahorita van a ahorita van a cerrar las comidas y las manos no se van a para aquí a ver vea 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 la cosa a ver ¿cómo nos escuchan? por ahí Oscar Oscar Torres ¿cómo nos escucha? dice especialista en el menor de feria a ver a ver saludos saludos ¿cómo se escucha ahí el sonido? yo creo que ya a ver a ver profe yo creo que ya a mi buen Iván a mi buen Iván mi bebé ¿dónde está bebé? ¿cómo se escucha? ángale ahí estamos ahí está ahí está sube a volumen bien se escucha ya lo que comienza está bien ahí está entonces vamos a iniciar maquillaje por favor maquillaje porque no, no, no no, no no, no no, no chico ya lo digo chiquito que es muy bien ya se escucha bien entonces ya no hay ningún problema iniciamos ¿está? ¿está? mucho eco mucho eco se escucha ahí está a ver el esqui que nos diga cómo se escucha que nos diga cómo se escucha yo digo que ya se escucha bien sí como siempre tal igual que los entrenamientos mi chiquili ¿qué fue? ¿quién es? ¿quién era? ay, ay, ay no, pues ni modo de regresar no, no saludos saludos amigos así es que siempre hay un seguidor de la página ¿verdad? entonces iniciamos iniciamos por favor profe vamos a volver a a presentar a nuestro buen amigo Ronald que nos hizo ahora sí que la verdad la verdad un placer y un honor estar aquí con esta figura del Club León por favor los aplausos porque ya se le están olvidando ¿qué pasa? ¿ah, otra vez? ¿otra vez? ahí vamos mira nomás a ver aplausos aplausos para Ronald ahí estamos ahí estamos bien público excelente muy bien muy bien ahí está tenemos todo el staff lleno de aquí al lado todo lleno la gente está aplaudiendo no sé lo que ya me le doy no sé lo que ya me le doy no sé lo que ya me le doy ahí estamos ahí estamos ahí estamos hombre, pues que se presente Ronald ya todos están esperando ya yo acá a la puerta del sonido ya la arreglamos así es ya entonces a ver mi estimado el micrófono y este programa es tuyo no, primero que nada este gracias por por la invitación ahí que que me hicieron y pues ya saben que que esta es su casa ahora sí que cuando gusten serán bienvenidos y pues nada ahora sí que a a platicar ahí de los de lo que nos pregunten y y ya saben que aquí estamos para responder este todas las preguntas que que nos hagan ah y digan y digan porque van a empezar porque ahorita van a empezar todas se escucha como si estuviéramos en las cuerdas me levantan ahí va yo sin micrófono yo sin micrófono yo con esta garganta me la viento ¿verdad? muy bien entonces este bueno agradeciendo agradeciendo aquí aquí al buen Ronald al buen Ronald este digo que desde el primer momento ingeniero que la gente de arriba se contactó con él la gente de arriba de fútbol entre amigos nuestros representantes están haciendo ahí su chamba lo mande un hijo y yo lo mantengo dice eso está eterno me quiero un hijo entonces desde me dijo la gente desde que nos contactamos con el Ronald el Ronald sin dudar lo dijo ahí estoy ahí estoy ahí estoy entonces este un agradecimiento un agradecimiento aquí aquí al Ronald yo creo que que todos todos lo conocemos este como es y yo creo que que por eso por eso le va bien yo creo que a la gente a la gente con esa humildad este siempre siempre recibe recibe buenas cosas recibe bendiciones ¿verdad? muy bien no si la verdad este yo yo la verdad no había tenido el gusto de conocerlo yo nada más lo veía de lejos así entre todas las figuras entre matosas entre chapitos yo quiero ser él yo quiero agarrarle los balones que nos cuentes profe que nos cuentes si aquí nos está diciendo ahí Mitzi que sin micrófono se escucha mejor no va a ser que se viene chula chula ahí está ahí está chula ahí está entonces este y Ronald ¿cómo nace ese gusto? yo creo que este digo yo sé que de repente este juega te he visto jugar en varios equipos ¿dónde nace ese gusto? ese gusto por este hermoso deporte ¿verdad? si pues yo creo que este como es desde muy pequeño ahora sí que al principio pues lo practicaba digo ya después pues creo que me gustó más la parte de atenderlo que de jugarlo y conversé con Vicente Trujillo ahí fue donde en la deportiva otra palomita ¿verdad? en la deportiva del Cuecillo ahí este ahí mi primo fue el que me invitó y y desde ahí pues ahora sí que iniciamos con la muy muy y fugaz carrera ok ok con tu primo este ¿quién será? que se escucha por ahí ah es el volumen de la bocina el volumen el volumen saludos de la bocina malo de la rosa torredo saluditos este otro más ingeniero otro más otro más del buen del buen Vicente yo creo que hemos hablado yo creo que en todos los programas ingeniero este hemos hablado del trofe y que la verdad mis respetos mis respetos entonces este que bueno entonces ahí ahí inicias con tu primo ¿quiere? el frijol y que me ayuda ahí en el ahí va un saludito un saludito ahí el frijol se nos están cayendo los likes se nos están cayendo los likes profe pues se están subiendo ah subiendo ya me este sí ahí ahí inicié y pues ahí fue donde posteriormente pues ahora sí que ahí abre el recio dice que abre el recio a ver acerca un poquito más cámbale el techo como te dicen a ver acérquelo un poquito más ingeniero que salgamos que se nos vean los cachetes eh acércate 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 ahí estamos ahí estamos dame un poquito para acá ahí ahí estamos a ver ya ya nos fuimos ya nos fuimos a endeudar a Hoppe ya nos fuimos a endeudar a Hoppe este ya estamos acá andas también ahí yo creo que estamos yo creo que ya a ver ya nos acercamos ingeniero a ver como te ves ahí está ahí estamos ahí estamos encuadrado ahí no hay ningún problema entonces nos decías donna si este entonces ahí inicié y pues ya ahora sí que duramos allí yo creo que un lapso como de unos 3 años entrenando con él y ya después este de ahí nos va a probar una hicieron unas pruebas no sé si en ese entonces se llamaba juventud cuera ahí sí 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 fui hice pruebas y yo bueno ahí en ese momento daba la la regla del menor nunca jugué pero la daba era el menor sí era el menor y este entonces pues ahí estaba ahora sí que no jugué pero como entrené ok ahí después de de ahí como era el menor había un un señor que le decía el licenciado ok y él tenía una cuarta división que jugábamos en el Empre una cuarta y quinta división entonces ahí quedamos campeones y íbamos a jugar ahora sí que la final de acento para para subir a tercera edición pero ahí ahora sí que los manos manejos ahí cosas del o sea así que de ellos no pudimos ascender y perdimos la final de acento contra los del chino estrada no era donde estaba santanita no no eran otros sí sí ahora sí que esa fue una muy buena camada porque me acuerdo que de ahí pues de hecho llegamos a la final ahí en esa después de no haber jugado con Carlos Degas ok era el equipo piloto ese y ahí quedé campeón y de ahí me llevaron a Morollón a una tercera división de allá también jugó muy poco y de ahí pues ahora sí que era cuando venía iba y venía a los fines de semana ok pues era cuando comencé de balonero acá en el club león entonces pues iba y jugaba bueno toda la semana pues ahora sí que de ayer me quedaba y dos fines de semana me venía entonces ya era cuando jugaba al león y pues ahí en ese momento era encargado de o sea este es un momento ahí es como llegas al club león llegas entonces como balonero sí sí la verdad que yo digo no sé si a lo mejor en algún momento les contaron otra historia pero no la verdad yo en el año nunca jugué ahora sí que pues siempre fui es que hay una leyenda un lugar urbano que al parecer ahí cállate cállate tranquilo cállate cállate pero por favor la verdad yo ahí en el equipo no jugué cuando estaba más chavo la verdad yo comencé siendo balonero a mí los antiguos rutineros que en su momento eran luna y el bordo el bordo luna fue el primero que a mí me comenzó a ahora sí que él era el que me metía todo el tiempo él ahí me metía después ya una vez que jugamos una final se leó un contra querétaro ahí fue donde como que las cosas ahí ya como que se le congestionaron mucho en su trabajo esto cuando decidió dejarme entonces ahora sí que ya de esa final en adelante ya fue cuando a mí me dejó el cargo ¿le dejó el cargo de utilero? no de encargado de baloneros sí entonces pues ya ahora sí que yo los metía ahora yo era el encargado y obviamente o sea en ese momento era como que un cargo pues tú sabes que al final de cuentas el que ya ahora sí que estando poco a poco en el club pues ya ahora sí que ya como que te dejen pasar y todo eso y que vayan viendo ahí pues ya las cosas van cambiando entonces yo ya llegaba y ya me daban chance ahí de pasar ya comenzaba yo como ahora sí que a darme a conocer entonces decidí ya venirme a la edad de Morollón la verdad es que fue también ahora sí que fue un año un poco muy difícil porque tampoco no jugué mucho ok no jugué mucho porque para empezar el técnico que nos traía era de la 4 y y o sea sus y o a su gente sí nada más pero ahora sí que el equipo el plantel era como de 25 y 15 era teníamos éramos 12 personas las que vivíamos en el club y 10 eran de ir a 4 y solamente éramos 2 de león éramos así que los dos menores éramos de acá de león entonces fue ahora sí que un acto muy corto y muy difícil pero para mí porque te vuelvo a repetir la verdad que aquí no es lo mismo ahora sí que jugar digo obviamente eran de una cuarta edición que en ese momento a lo mejor había como mucho mucho más apoyo digo en ese momento ¿por qué? porque o sea cuando todavía se veía tercera segunda primera y la primera era o sea ahora sí que había equipos muy fuertes sí claro entonces no la verdad es que yo ya llevo un momento en donde ahora sí que yo dije no ya ya la verdad ya ya mis papás ya me habían apoyado mucho mi mamá y mi papá ya me habían apoyado mucho y cuando empezó yo ya había dejado la escuela la verdad yo ya como que sentía que estaba engañando a mi papá y ya entonces la neta la neta le dije ¿sabes qué? ¿sabes qué? la verdad ya me quiero regresar pues no sé si me voy a regresar a trabajar porque a jugar no creo porque yo me acuerdo que también cuando hacen las pruebas para León en ese momento nada más pues ahora sí que iban todos y tú sabes que cuando ahora sí que todos los que han ido a hacer una prueba la verdad son 10 o 5 minutos los que te ven dependiendo el exceso de jugadores de año y la verdad que hay que ser realistas digo y todos los que han hecho hacer pruebas se dan cuenta y se percatan que a muchos dicen no yo no creo que he visto ya cuando ya el último filtro sí porque la verdad te dan 5 minutos y en 5 minutos digo y ahora que yo lo veo de este lado sí la verdad está muy difícil y y no pues ya la verdad yo yo ya había ido a hacer pruebas digo y en ese entonces ya me conocían porque estarían que ellos eran encargados de los baloneros entonces entonces ya la verdad yo dije no pues mira si no me están viendo ahora sí que jugar bien pues es porque a lo mejor no tengo condiciones entonces yo creo que ya y desde ahí decides como dicen por ahí colgar los botines si digo digo se puede decir que profesionalmente porque ahora sí que ahora sí que yo era ahora sí como he tenido en el barrio en mi casa hay una en digo las personas que me conocen y saben de dónde estoy hay unas tanchitas entonces ahí si era ido normalmente si yo jugaba con las categorías más grandes que ahí la rompía pero pues como todo ¿no? ¿en dónde vivía Ronald? en los ángeles 2 los ángeles 2 los tanchitos ahí de la mini deportiva obviamente ahí es una deportiva de tierra son dos campitos uno largo este pues ahí sí ahí la tallaba ok ok perfecto ingeniero a ver vamos hay muchos muchos saludos muchos saludos vamos a hacer un recuento somos hijos de todos somos hijos de todos ahora sí Mario de la Rosa Toledo desde el Valle de Texas saludos ahí su nombre está muy complicado es fiel seguidor yo voy a decir Palacios Guerra Palacios Guerra ahí está perfecto con Chaguito y se escucha muy bien Saludos Manny Da Vinci José Rea para que no se escucha bien Romero González Tigre Mariscal el buen tigre es un saludito hay un abrazo buen tigre es un tigre de Reynosa de Reynosa de la segunda premiere allá yo estuve allá jugando ya desde hace rato ya desde hace rato saludito a mi tigre bloquear por favor a Osvaldo el tigre dice saludos compadre a un colega mío no tengo gusto de conocerlo en persona pero mucha gente no se da cuenta realmente de nuestra labor fuera de cancha y que igual que el jugador sacrificamos mucho tiempo por el fútbol que amamos 70 mi tigre Alcela Vera José Torres Alcela Martínez Celia Cineros saludos Gus ahí a la patrona Luis Río Edgar Nica era lo que había ahora sí que estaba bien en la nueva división los víctimas los vatos locos los tigres hay que hablarles a todos porque si no se comunicaba ahí saludo ahí León Blancarte saludos entre amigos José Rea te manda saludos tu abuelito y tu primo Luis Cineros eres el mejor saludos Juan Sano ahorita ya le estamos subiendo aquí el volumen el club el club la empresa era filial de la tercera edición de juventud cuelera dice Fabián Lugo Alan Ortega Pepe Magaña Angelio Juan Carlos Raúl del Caral Raúl del Caral mi Rola ahorita espero que haya comentado algo porque no he visto nada Jeremia David Velázquez salúdame a Ronald Miguel Medeo Saúl Sán Mario Mendes mi Paquita saludos papi Paquita buen Paquita Eduardo Velázquez saludos para Soledad mi señor Fernando Velázquez saludos a mi hermano de Ronald ahí Velázquez otra vez ahí es mi tío mi tío Gerardo saludos hijos no se oye ya le estamos subiendo aquí este José Sánchez son muchos son muchos este Jazo García saludos a Ronald dile que cuando pasen por los dos números de la tanda dice Ronald ahorita los vamos a estar repartiendo ahorita vamos a pasar la lista al final mi Ronald de cuando le toca que semana le toca cada uno saludos a Ronald no se desespere de parte del Magis Carlos Alfalo saludos desde Guatsumbil California estamos en todos lados Daniel Guerrero saludos a los tres saluditos Juan Carlos González saludos a Ronald de parte del Coquis de Los Ángeles 2 este yo aquí saludos Genaro Olman saludos propios y un saludo a la liga de San Diego ahí está Genaro Genaro tu beso ahí está tu besito tu besito saludos a Ronald Ronald Vitor Manuel Contreras Carlos Vega les va a cobrar derechos de imagen no mi Tiger eso ya lo arreglamos con el representante premio contrato misma y sello entonces profe a ver ya nos contó un poquito ahí de la trayectoria que tuvo al inicio mi estimado Ronald pero muchas personas ya lo ubican acá en el primer equipo digamos de alguna manera ahí pues apoyando al profe apoyando a los de primera de primera división como fue esa transición mi estimado Ronald que tú estuviste más bien que llegaste y cuál fue tu no sé la sensación que tuviste al ya estar a ese nivel y decir no manches o sea yo trataba de estar ahora sí que jugando a este nivel y ahora ve lo que lo que yo trabajo con ellos ¿no? ¿cómo fue esa transición? ¿qué sentiste tú? Sí, yo te digo ahora sí que van a te lo vuelvo a reiterar digo ahora sí que en ese momento cuando yo decidí ya pues ahora sí que dejar de jugar yo yo le tiraba ahora obviamente uno le va a tirar siempre a lo grande y yo siempre decía que yo digo yo yo quería estar en el equipo no sabía cómo pero yo decía yo quiero estar en el equipo o sea quiero estar dentro de quiero viajar con ellos entonces comencé pues ahora sí que a buscarles dije ¿cómo es cuál es la manera? y no sé de repente yo les lavaba los carros a los podores digo muchos que me conocen ahora sí que de la vieja guardia yo comencé cuando estaba ahí el Pablito León el Parejita el Pablito ahí está el Pablito el Hombre Taquilla 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 se me hace raro que no se que no ha reventado no va no va no perdido de redes sociales o no sé ya lo bloqueamos ok entonces ya ahora sí que ahí pues no pues ahora sí que pues tengo que buscar algo a lo cual pues debo de comenzar a enfocarme más entonces yo pues ahora sí que en ese entonces había una segunda división y ahí me invitaron ahí me invitó y me dijo que quedaban cuatro partidos que ahora sí que que si me quería subir ahí a ese barco y pues ya entonces llegaron a los batarse llegaron a los batarse y ahí pues yo ahora sí que ese día que yo iba a entregar todas las cosas ahí en en ese entonces el contador que fue el que hizo con su común que toda la transacción me dijo ¿sabes qué? ¿a qué vienes? y yo le digo no pues ahora sí que vengo a entregar las cosas le digo yo estaba en el equipo de segunda división pues no sé si no sé si usted guste que que al contarme las cosas o se las dejo y ya usted las cuenta me dice no, no, no espérame déjame las cosas y vete por tus cosas porque te vas en la noche a Torreón ahí a con la temporada con el primer equipo no manches en ese entonces por todo el que me daba trabajo o el que me me dio mi trabajo fue el gordo Alejandro Alejandro saludos saludos ahí fue también el otro día ahí nos mandó un poquito con el equipo de leyendas este dice que se escucha muy muy quieto habla un poquito más fuerte entonces hace cuenta que estás en la cancha estás en la cancha está lleno ahí que le estás hablando al frijol entonces este no pues ya ahora sí que la verdad fue una un bote de agua fría la verdad yo nunca imaginé y yo no más yo vengo aquí a ahora sí que entregar las cosas o sea pues no va a tener algo que la verdad yo ni me creía y dicho y hecho fui hice mi mi maleta en ese entonces estaba el propio Raúl Martínez en Rulaz en Rulaz entonces me dice ¿sabes qué en Rulaz? estaba bien conmigo wey nos fuimos un mes nos adelantamos un mes porque los dueños eran de allá entonces querían hacer ahí como una casa club allá en Torreón obviamente jugadores de allá y poderlos mandar para acá y a los mismos jugadores de acá para poderlos mandar para allá entonces entonces nos fuimos un mes y el Rulaz a ver jugadores allá y después lo que hice llevó un puño de acá el propio de Rulaz en ese entonces a Torreón y allá ahora sí que allá vivimos nos lamentamos un mes y el nos mandó 15 días en un hotel y los últimos 15 días nos lamentamos allá en una casa club que era de Necochea donde en ese entonces allá bueno ahora ya conocidos estuvo la Chocis entonces ya cuando nos íbamos a regresar me dice sabes que te vas a quedar con el primer equipo pero te vas a quedar tú de encargado pues ahora sí que volvemos a lo mismo son cosas que a lo mejor uno en ese momento no se imagina o no las crees sí la verdad son cosas que no manches ya es como cuando nace un hijo dicen que es una bendición y que no en ese momento ahora sí que era una bendición para mí porque se puede decir que yo ya venía de fracasar y la verdad no me da vergüenza decirlo o sea si se le llama un fracaso a lo que yo comencé a hacer y que no le pegué pues a lo mejor fracasé yo creo que ahí estaba como prepararnos el camino ¿no? sí y yo creo que la emoción que la emoción me imagino yo creo que fue la misma que siente un jugador a los 18 años que le dice sabes qué mañana debutas mañana debutas yo creo que o sabes qué mañana te presentas con primer equipo a entrenar me imagino me imagino que esa emoción esa emoción ha de haber sentido aquí en buen ronaldon si entonces ya pues ahora si que regresé y volví a hacer otra maleta y ahora me fui con el primer equipo ahí me me fui con el con el primer equipo y nos fuimos como otro mes en ese entonces a quienes recuerdas de de los del primer equipo no pues es que ahora si que en ese entonces estaba el chávez el perfito martínez no alcanzó a llegar acá estaba américo estatorado de técnico no lo dije él era el que iba a dirigir a León pero o sea hay como que las cosas como que no se arreglaron entre las directivas y como que acá se manejó mucho que no lo querían y y pues no no al final de cuentas hicimos la temporada con él y no llegó él acá a León acá a León llegó Chava Reyes recién cuando llegó el equipo presentaron al profe Chava Reyes y él fue el que en ese torneo nos dirigió que fue cuando pues sí o sea también ahí nos pasaron muchas cosas buenas obviamente pues a lo largo nos pasaron muchas cosas malas pero digo el primer torneo cuando yo estuve sí nos fue bien o sea Ronald estamos hablando de que tú también te chutaste todo lo de ascenso y viviste todo ese digamos el infierno que le llaman y la grandeza de volver a a volver a primera y el bicampeonato ¿sí? sí dígate que digo pues así a más bien ahora sí que pues volvemos a lo mismo los que me conocen saben que yo con el equipo desde que pues no la verdad desde las ahora sí que como dije con mi tierra con el equipo digo a lo mejor no tanto no tanto como otros en su momento pero ahora sí que a mí me tocaron esas malas pasadas a lo mejor malas pasadas pero digo para tanto para el bolista para el director técnico para el directivo son cosas que a lo mejor son buenas digo porque vas aprendiendo y uno y no siempre siempre vas a comenzar bien o sea también a veces se va a comenzar mal y vas a tener un ahora sí que la carrera o la vida es unicómito no sabes qué puede pasar mañana entonces la vida es de altibajo a veces vas a estar arriba a veces vas a estar abajo y uno no se va a dar cuenta entonces yo en ese entonces pues yo pudiese decir que a mí me fue bien porque yo ya estaba en el primer equipo a mi corta edad pero digo no lo estaba tan bien porque no lo estábamos pasando bien en el equipo claro entonces todas las circunstancias que estaban en ese momento y obviamente ahí ya ya traía se arrastrándose todos los fantasmas que de los 10 años y uno ya comenzaba ahora sí que a estar dentro de y uno ya lo contaban como también tú estás tú también estuviste vamos a aprovechar ingeniero saluditos saluditos ahí ayúdenos compartiendo compartiendo en sus grupos con sus amigos por favor porque ya saben en este programa vamos poco a poco y vamos a llegar a lo bueno ingeniero a lo veo entonces ahí Rodolfo en el estudio lo está esperando Carlitos para el pozo le dicen Abraham Aguilera saludos a mi tío Ronald Palacios Guerra que ya dije que así voy a decir saluditos a Ronald Pucholero luego a la cuarta allá al Paquito saludos Efraín Roja Jair López saludos a mi Paquito Mendes Alver José Rea pregunta de Ronald Oscar Navarro Rodolfo Andrés Mancuerna que armaban el EMPRES con sus primos Iván y Johnny dice Andrés Estudillo Mariana está muy bien eso ya ya no estamos ahí checando checando ya dale saludos a Volumen ahí Juñado Jorge Luis Almaguer ahí el buen sur los saludos a Mirana Herrera Pablo Ramírez Guevara Nicolás Jaciel José Velázquez Luis Hernández Jorge Pérez Víctor Manuel hay mucha mucha banda hay mucha banda ahí Palacio Guerra saludos a Ronald mucha banda ayúdenos compartiendo compartiendo para que todos y vamos llegando a lo mejor a lo mejor digo yo veo unas preguntitas ahorita que también creo que son buenas que nos pregunten que nos pregunten ahorita lo que quieran aquí está Ronald para contestarle lo que quieran entonces vamos a aprovecharlo si tienen alguna preguntita con mucho gusto ahí escríbanos escríbanos compartan y ahorita todo todo se los va a contestar el buen Ronald ¿no? ingeniero claro entonces a ver haciendo una recapitulación ya nos contaste un poquito de tu trayectoria de cómo fue que llegaste y luego ya fue la esa digamos que satisfacción de decir bueno de un día para el otro te dicen vámonos ¿no? para 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 entre comillas y luego después pues ya viene lo lo de estar ahí en primera en sí en sí explícanos cuáles son tus actividades o o realmente este qué es lo que tú haces dentro del club no pues la verdad es que mira yo para empezar este diario 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 tengo que llegar temprano al estadio porque obviamente de ahí parte ahora sí que mi día claro siempre como tengo ahí a la bandería siempre tengo que llegar ahí obviamente a diario llegamos al estadio nosotros dos que mis compañeros que también ahí nos apoyamos en la chamba este llegamos temprano como seis y media siete ya de ahí nos vamos a casa club dependiendo donde podíamos entrenar te voy a contar si entrenamos en casa club un día un día en la casa club así es llegamos al estadio seis y media siete de ahí tomamos la camioneta que es la que ahora sí que tenemos todas las cosas que nos llevamos a casa club y una vez que nos vamos a casa club pues ahora sí que yo ahí me dispongo a ponerle toda la ropa a los jugadores mi primo ahí pone los zapatos o sea toda la ropa te desvies a toda la ropa o hasta chones ricas de tines y todo dígame háblese de tines zapatos boxers boxers sudadera micra muchos usan boxers otros usan medias ahora sí que dependiendo y ahora sí que con el acto de las jornadas de las semanas que vamos compartiendo con en este momento los jugadores los que son en este momento pues ahora sí que yo en lo personal me aprendo que les gusta a cada uno entonces pues ya llegamos allá me pongo a poner toda la ropa mi primo pone los zapatos las sandalias normalmente nosotros les cargamos también y ahora antes ha cambiado ha cambiado ahora sí que ese esquema antes de comentar ha cambiado mucho 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 me comentaban ahora tiene buenas las patas la verdad que no pues la verdad todo eso ha cambiado mucho sí la verdad unos pequeños bombillos eso ya sabes que el champiñonquito siempre hay más a la banda entonces digo ahora todos los jugadores antes llegaban con sus petaquitas con sus mochilitas y con sus cosas de baño digo a mí yo les he facilitado mucho a los jugadores que les compro unas cajitas y ahí me dejan todas sus cosas de baño si entramos en casa club se las llevo a casa club si entramos en el estadio se las llevo a casa club a donde vayan a sacar siempre se las van llevando pero ya no llegan ellos con mochilita tú 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 te llevas todo sí obviamente en su mochilita a lo mejor puede que entregan no sé un cambio de boxers que en ese momento se vayan a cambiar la loción pero ya muy lo mínimo entonces mi primo pone los zapatos pone las sandalias pone las cajas el mauricio el pata se va a la cancha porque él tiene que bajar la hidratación la hidratación los balones checar los balones y una vez que mi primo acaba se va para ayudarle al preparador físico para comenzar a armar ahí las cosas que en ese momento va a ocupar entonces el esquema de trabajo va sí entonces pues yo ahora sí que yo me quedo ahí porque a pesar de que nos dan un desayuno hay muchos jugadores que van regresando a desayunar y me piden ahí un cafecito un cafecito un tecito a lo mejor les dejamos dos pares de zapatos y a lo mejor no les embolan o no quieren en ese momento o no quieren dependiendo y pues obviamente se los tengo que cambiar a lo mejor un jugador este tiene frío y me pide la jugadora más caliente digo ahora sí que me quedo más 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 para lo que para la atención a los jugadores no y qué bueno qué bueno que tenga ese como sentido de de pertenencia en el aspecto de que dice wey pues no sé yo imagino x jugador oye tengo frío ajo rápido estás a la disposición de él y no es algo que como un lujo o un aspecto ya sobre exagerado simplemente es el poder atender al jugador y que entre de una buena manera de una buena manera que más que más profe por ahí yo estaba viendo que ya se están adelantando a preguntar a preguntar cosas más más fuertes que empiece ahí estas pregumitas yo vi Lora Camacho mira nada macho nada de persona bendición Javier Ponce dice Soriano dice sus detes y cuál era el más mamón ay wey y cuál era el más chido todos los detes pues está difícil recordarlos o si te acuerdas de todo de todo híjole no manches que también no un chorro no el más el más el mejor el mejor que tú has sentido que ha marcado mucha diferencia creo que ya sé quién es pero a ver que lo digas Ronald no digo todos los que me conocen van a decir que es Matosas digo por todo lo que nos dio por la manera en como se dieron las cosas yo estaba pensando en ese si si la verdad si pero mira digo no no porque ahora esté este y porque quiera cuidar mi chamba pero digo así como en su momento me llevé muy muy bien con Matosas y que muchas veces se han quedado mi papá la verdad ahora con el propio Nacho and Beep la verdad que he encargado súper bien y nos hemos llevado la verdad mucho muy bien y la verdad la verdad creo que también con el propio Nacho and Beep los que lo conocen es una persona tipazo ahora sí que dijéramos nosotros acá barrilazo así que como es uno ahí están más preguntas dice Jaime Parra dice saludos Ronald cuando te nació y por qué el gran amor que le tienes a la Virgen saludos ah saludos saludos pues ahora sí que desde chavito yo creo que siempre fui alguien en quien me encomendé siempre digo yo he sido muy devoto yo he sido muy muy devoto y este pues yo ahora sí que siempre que le pido digo obviamente a Dios siempre siempre también pero obviamente también me he hecho muy 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 devoto muy bien perfecto dice aquí Miguel Bergentón pregunta Ronald ¿qué se siente en el equipo y entre todos ganarle el campeonato a la América? ay ya si uno como aficionado me voy a adelantar un poquito es una satisfacción muy grande ahora imagínate en tu caso ¿qué sentimiento te dejó? no pues la verdad mira todos todos marcados por el acento oye perdón perdón ¿a quién le va? no pues a León ah perfecto es muy bien es muy bien es muy bien es muy bien ni que tiene ni a la madera porque no es águila es águila es águila de clóver si recuerdo cuando jugaba en la segunda iba y le cambiaba la camisa y me decía el pato Ronald ¿qué crees? que el neto se llevó la camisa de la camisa de la América ay no no mames este si la verdad es que eso mira el escenario para empezar obviamente el acento la verdad digo yo no sé o yo supongo que muchos obviamente los que han jugado ahí los que son sucede ahí pues obviamente si han quedado campeones y saben lo que se siente pero uno que dar uno que es visitante y uno que ir y ganar obviamente a la América que es tiene su parte tiene su parte del escenario tiene su parte del equipo o sea ahora sí que con su grandeza no manches ahora sí que son cosas que no uno como primero no hay jugador o sea yo supongo que los jugadores imagínate uno que ahora como dice la canción el gato del gato del gato del patrón no manches o sea en mi caso no manches no manches es mucho porque eres parte del club o sea realmente yo te digo uno como aficionado siempre no tiene esa carguilla de decir ah le ganamos pero a quien le ganaron si nos decía el buen satanita que estuvimos de hecho nos decía que él le había marcado más el campeonato en el azteca que el bicampeonato y la verdad yo creo que a todos los jugadores que en ese entonces les pasó o nos pasó yo creo que a muchos les marcó y a los que tuvieron desde el ascenso el ascenso y aún más que el campeonato contra la América digo pero los que ya veníamos arrastrando toda la cobija toda del ascenso no la verdad es que no nos han enterado si la verdad si imagínate si volvemos a lo mismo yo si tengo a lo mejor como que muy dividido esa parte de la cual yo tengo yo sé que yo soy el gato el gato el gato el patrón en este caso yo soy el rutinero y obviamente yo si tengo como muy marcado esa parte de que yo soy el rutinero y nada más a lo mejor mucha gente dice no es que no es que me crea Ecuador a lo mejor digo pues es que a lo mejor en parte dinos quien dinos quien va a ir a la la gente no 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 digo a lo mejor obviamente volumen al mismo va a ir a la gente que le cae bien a la gente que no entonces la gente no sé no sé si han tratado o si han convivido conmigo que a lo mejor también es aparte cuando se respeta obviamente yo creo que esas críticas yo siempre acabo de leer son todas esas críticas son aplausos de envidiosos entonces los que realmente conocemos aquí a Ronald sabemos que nada que ver que es un tipazo y una persona con una humildad de verdad increíble entonces aquí rápido este nuevo Ramírez saludos a Gus aquí tenemos la pregunta Wicho Delgado ¿cómo se llevó con Boceli? ¿cómo te llevabas con Boceli? nos dicen acá ándale ya está muy bien hace hace poquito este subí una foto que hicieron un mural ahí en el barrio el domingo pasé por ahí y este ahí lo vi no manche la verdad digo yo no personal llevo se me hace algo muy muy chingón estar ahí digo yo soy rutilero y estar ahí siento muy chingón y subí un estado a mi Instagram y ya me decía ¿y vos qué haces ahí? así que cuando estaba en nuestra frase siempre éramos así de que no manches pasen los murales le digo y me decía y es así y es así y es así y entonces ahora que me comentó eso le digo tanque recuerda que tú me lo decías que así es así entonces creo que no la verdad con tanque amareche muy muy bien la verdad es una persona que es que toda esa toda esa esa parte esa familia que se hizo del ascenso o antes del ascenso para el bicampeonato creo que sí la verdad la verdad es muy ahorita que han pasado todas esas fechas que el ascenso ahorita que pasó la del la del bicampeonato la verdad que no la verdad que o sea todos tienen un sentimiento especial y obviamente dentro de una familia como yo no sé si en algún momento se vuelve a ser digo no sé con esto no quiero decir que a lo mejor la que está ahorita no se compara a esa que fue con esta digo porque también te hablas de de momentos la verdad que lo que se está viviendo ahorita y como se está jugando y como como se está la verdad es que esto también esto es una etapa que a lo mejor en algún momento la vamos a recordar como muy buena si claro arrastrándose como desde las 12 victorias si yo creo que ahorita vamos a llegar a esa parte ahorita vamos a llegar a esa parte yo creo que es muy importante digo todas tienen su sabor especial como tú dices esas 12 victorias son históricas son históricas entonces ahora si digo usaban mucho esa parte que decían que mi campeón es poco digo ahora si que esas de las 12 victorias no tantos o sea si te pones a ver no sé cuántos años hacía que no pasaba eso hablan de américa que es un equipo muy fuerte hablan de equipos del norte que son los equipos que más le meten y ay perdón si te las tine pero si te pones a ver son tipos que no lo han logrado y no son hijos o sea donde nosotros no fue casualidad a lo mejor hubo partidos que a lo mejor sí casi casi ahí más o menos raspándonos sacaba con la victoria o por buena suerte lo que tú quieras pero ahora sí que se logró y ahí se quedó ya la marca digo no mujer pero ahora sí que en ese momento yo puedo decir que yo estuve porque yo les ponía la ropa yo creo que es una parte fundamental es una parte fundamental yo creo que del futbolista nos saboreas igual exactamente y que pocos saben por eso es tan importante esta charla pocos saben realmente el trabajo y que sin un utilero un equipo de fútbol no avanza no funciona ahí Calum Martínez dice saludos de Monterrey ¿cuál es lo más difícil o exótico que te han pedido Ronald? aquí nos dice híjole yo creo que vas a tener que especificar esta pregunta porque el fútbol es lo más difícil yo a lo mejor se la puedo cambiar la cábala la cábala que más rara has visto por ahí de algún jugador ¿qué hacen? así no sé yo he visto muchos que lógico se encomiendan y saltan tres pasitos antes de llegar a la cancha y siempre con el pie derecho pero ¿tú alguien has visto que haga algo raro? fíjate que la verdad yo yo también soy una persona como en el fútbol tú no me vas a dejar mentirlo somos muy caballeros la verdad y cuando estás dentro de él digo hay de todo pero yo supongo que hay más los que habíamos más caballeros que los normales la verdad digo yo lo personal yo les voy a ser muy sincero yo siempre digo si ganamos y traigo unos boxers rojos al siguiente partido ahora sí que me los vuelvo a poner los mismos los mismos los mismos la verdad este si no va a dar no ese es mi cabala obviamente los jugadores tienen muchísimas y obviamente así como tienen muchísimas hay muchos que tienen o a lo mejor no las dan tanto a notar pero como tú lo decías o sea obviamente hay muchos que entran con con un pie con un brijito hay muchos que que rezan antes de que comiencen los partidos digo a Melitón siempre me daba una bolsita como con todos sus santitos y todas sus calcamarías con todos los santitos que le habían regalado del Vaticano cuando él inició su carrera Cristian Martínez me daba una 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 maletita también con todos sus santos y se los tenía que llevar ahora sí a todos los partidos ahora sí que volvemos a lo mismo hay muchos que a lo mejor no me lo pueden decir pero esa es su cabala entonces digo ahora ya antes antes se veían muchísimas ahora ya no se ve tanto como antes porque obviamente el fútbol ha cambiado muchísimo y ahora 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 este pues muchos muchos saben y muchos lo practican y muchos saben que si hasta en el barril laica va a las las pinigueras que les pone la foto ahí el buen Raimundo Torres dice que se ponga a entrenar dice que está listo vamos que viene te dice te digo se ponga a entrenar yo tengo más mucho que ir a ver francisco oveja me podría dar el coleccionista de jersey seguramente tiene uno muy bueno martín barco saluditos saludos saludos ronald yo que me tocó estar con él en jubil por era dice ahí deja su número ese francisco saludos omar alejandro lo era hernández dile que lo están esperando los ángeles para echar cascara el pica el pica dicho delgado saludos desde el salvador arriba la tierra qué tal se porta el chapo dice que qué tal se porta el chapo ahora sí que ya son muy pocos los que nos quedamos ahora que se iba a William entrábamos ahí ahora sí que en un dilema porque estamos que ahora somos muy pocos los que quedan de esa como que quedamos de esa generación digo podían nada más quedar el chapo y quedan algo y me decían yo ya me voy te va a quedar nada más este pinche pelón aquí le digo el chapo entonces te vas a quedar solo cabrón y la verdad sí es cierto literalmente ya más de esa época queda Nacho el chapo dulce la de las oficinas y yo la verdad son los cuatro sobrevivientes también de esa esa tapa y esa cobija las plazas que son los únicos sobrevivientes sí que es la verdad sí cómo va trascendiendo también la empresa así es como ha salido todo esta pregunta yo quería hacer que me ayudaron a ver por qué no aceptaste jugar en el equipo león cuando te lo presidieron que nos cuente cómo estuvo eso cuál fue la verdad la verdad quizás pues sí fue verdad o no sí 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 fue verdad digo en su momento yo no sé si tomé la mejor decisión digo hasta el día de hoy a lo mejor en el momento pudiese decir yo que no la tomé y a lo mejor no por no ser jugador digo porque al final de cuentas yo entrenaba yo hacía la pretemporada con el equipo yo hacía entre las cuadras con el equipo pero mira la verdad digo todos saben que la vida de un musculista no es fácil bueno hago un paréntesis ahora ya yo pudiera decir o no sé si a lo mejor en su momento todos han dicho que a lo mejor en la etapa cuando ya fueron o ya estuvieron ya pueden decir que ya es muy fácil pero si uno se pone a ver la verdad ya ahorita ya estaba es mucho muy fácil ser jugador porque hay más no esa actividad es una pero la verdad ya cualquiera puede subir al primer equipo entrenar y ya si haces un buen interes cuadras que en el momento te vea bien el profe o que a lo mejor digas que o a lo mejor puedes bien la verdad que si pues o sea jugas bien interes cuadras y el profe necesita el siguiente día y sigues haciendo bien las cosas te quedas entrenado con el primer equipo entonces también en ese momento la verdad tiene pues no sé la verdad el profe siempre me decía que entrenara por el primer equipo y siempre no fue el problema todas las cosas todos me metían así como que a echarle centritos a hacer cambios de juego con los defensas a que yo se las tirara y ellos cabeceaban y todo esto entonces el problema yo con el problema poco a poco poco a poco me fue metiendo y yo asiento después con ellos ahora si que yo entrenaba a la par con ellos entonces llegó un momento en donde ya me dijo el profe sabes que oye no te gustaría jugar entonces la verdad yo lo pensé entonces yo dije no es cotorero entonces yo veía que igual me seguía hablando y por ejemplo en los entrenamientos previo al ascenso el profe me decía echa el estilo de centros vete a tirar estos centros con Pineda con Iván Pineda el que en ese momento estaba porque él también era zurdo entonces ya me decía ponte a tirar centros y a ver Ronald el profe le gustaba hacer muchos concursos y ya le decía al poste y ya yo no voy a le decía a todos yo no voy a tirar voy a tirar mi hijo y ya me decía Ronald espera al poste no manches yo tenía la verdad tenía no sé si digo vulgarmente tenía un culazo que te lo juro que me decía pegar al poste y le pegaba me decía no sé cambia sola de fuego y porque el poste era muy intenso y a lo mejor en los entrenamientos le decía cambia sola de fuego y no manches o sea yo no sé si era porque a lo mejor en esa mente yo ya lo conocía y yo ya no me ponía nervioso y la verdad a mí me salían los trazos bien o que o decía Ronald decíle cómo se activa y a lo mejor en el momento a lo mejor y ahora ya cada vez que nos ponemos a platicar así te acuerdas cuando te ponía a entrar con nosotros te acuerdas que cuando te decía oye pega al poste y le pegabas y la verdad son cosas que a lo mejor y ahorita no ya está como confiante con Nacho digo es que ya cambió ya cambió sí porque ya cada quien como lo suyo sí porque es que en ese momento cuando el profe solamente era era el acento o sea y justamente cuando nosotros ascendemos ahí había un o sea inició el torneo de copa entonces ya no es como los mismos trabajos ya no van o sea ya el jugador trabaja un día físico otro día táctica fija y al siguiente día concentración ya nada más canquita porque porque a mediados de torneo perdón a mediados de semana juega al copa o desegresa dependiendo del torneo o los torneos que estás jugando entonces yo creo que digo los que saben saben que a lo mejor ya cambió mucho esa o sea sí que esa mitología rumbo al partido antes antes era semana larga y obviamente se crecían los días y eran largos ahorita ya no ¿por qué? porque es un transcurso de tres o cuatro días en los cuales pues ya no puedes como hacer todo lo que haces a lo mejor a lo largo de la semana así es entonces ahí Martín Barco nos dice nos dice ¿qué? ¡Ah! ¡Santaniel! ¡Usted sabe! ¿Cómo me ponía? ¡Ah! ¡No está ahorita! A ver Martín Barco dice que cuente la anécdota contra Barcelona en la del Maracaná dice Martín Barco ¡Ah! ¡Es tan buena! a ver fíjate esas son esas son algunas de las cosas que a lo mejor en ese momento te puede decir que fui un verdadero afortunado no manches o sea para ser el utilero para haber viajado o sea muchos yo vienes de ver que he ido por donde yo me fui o sea digo por esa parte como utilero digo hay muchos que me revienten y dicen ¡Ah! eres el utilero culero al final te cuentas todo creo que muchos quisieran ahí estar o viajar o a lo mejor ya todos los que me he colado digo obviamente esa ida yo creo que ha sido una de las mejores digo aunado a lo de aunado a lo de Barcelona obviamente no se va a comparar y a lo mejor van a tener diferentes sentimientos pero van a estar ahí agarradas de la mano por las experiencias que a lo mejor en ese momento viví y digo aunque fue muy amargo lo de Barcelona no manches nos pusieron ahí me he olvidado medio kilo si no estar ahí yo creo que digo ya vale la pena y la otra de ir a Maracaná y en ese momento estaban previo al mundial entonces estaban arreglando ahí este todo Brasil lo estaban arreglando entonces nosotros si ganar un equipo importante que en ese momento estaba jugando en esta copa libertadores no manches la verdad es que ahora fíjate que ahorita que estamos con esta ahora sí que bendita de cuarentena y digo bendita porque a muchos nos ha favorecido y bueno personal a mí pues me ha servido mucho para estar con mi familia con mi esposa y con mi hijo que a lo mejor en el momento yo no había compartido o no había compartido con él que ahorita digo va creciendo y pues para él es muy importante entonces esta cuarentena me ha servido mucho de pensar y recordar muchas cosas vividas ahora sí que con el club León entonces esa de Maracaná ir a allá ganar al siguiente día el profe nos dio chance de salir y gracias a Dios conocimos ahí el el cerro de la son anécdotas o cosas que a lo mejor nunca se van a olvidar excelente así es excelente un mensaje saludos profe este Raimundo Torres mi paso es Ronald humilde y querido por su personalidad pero más por el trabajo que realiza sumamente importante para el club exacto sin él no pasa saludando el asquez saludos desde Bogotá Colombia Andrés Aguilera el güey Gilberto el profe Daniel Gustamante y Omar Gutiérrez le pueden decir dónde está Santiago dice Omar Gutiérrez dónde está Santiago tuvo que atacar su mamá porque le hicimos el terremoto ahí Hugo David Rocha saludos desde León Colonia Ángeles 2 saluditos saluditos compartan compartan por favor compartan ahí sus grupos compartan en sus amigos por favor echemos la manita ahí por favor Omar Gutiérrez saludos de Los Ángeles el güey Gilberto Otra vez saludos mi bro Juan Muñoz Gilberto Gilberto tranquilo saluditos a todos saluditos a todos hay un hay un hay un plus en este programa hay un plus en el programa porque el patrocinador uno de nuestros patrocinadores oficiales no alcancé a checar por favor ahorita reviste si ya cayó el cheque porque mire nos mandó esto hay un compadre acá mira el Jason desboca desboca y lo vamos a regalar lo vamos a regalar en el programa es deportes corralejo algo así le dedica a hacer uniformes para aquí pues mira ahí está ahí está de la talla de boca mira perfecto la vamos a regalar ahorita ¿qué te parece? una trivia yo creo que van a ser dos yo quiero regalar ahí una guarita una guarita vamos a por todo el equipo vamos a hacer yo me la quiero ahorita la borramos y esta me voy a pagar vamos a vamos a al que ¿qué haremos? la playera tres pasos la playera para ganársela que nos sigan que nos sigan en la página que sean seguidores que compartan fieles seguidores que compartan la transmisión muy bien muy bien para empezar para los dos regalos eso son nomás es uno nomás es uno la gorra no es regalo la gorra no es regalo la gorra ya no maturada para los dos regalitos lo primero es lo primero es que sean seguidores que le den me gusta a la página y que compartan ¿verdad? es correcto que compartan y que etiqueten a tres amigos muy bien y de ahí de ahí vamos a vamos a a ver quién se la va a ganar a ver rapidito ahí nos dicen Oscar Arias tienes tus medallas de campeón que puedan mostrar dice Oscar Arias este tienes tus medallas de campeón que las puedan mostrar si nos las va a traer nos las va a traer como diría que ayer aprovecho sigan compartiendo acuérdense que para miren los regalitos que pase que pase la modelo que pase la modelo ven para acá ven para acá que pase la modelo que hoy vino que pase la modelo agarra un poquito que la vean ahí está ahí está y la gorra mira nomás ahí ya firmada firmada por los jugadores de Club León mira aquí puedo ver este detallazo profe William 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 Ian Menezes ya se me había olvidado profe Jailo Moreno ya se me había olvidado William Tecillo Mena excelente mira nomás la boca se me está secando y yo quiero una agua inmaculada ¿estas no? déstalo bueno déstalo hagámosle ya y esos son especiales pero yo quiero una inmaculada profe gracias 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 a la modelo ingeniero que pase la modelo que pase por favor ahí ya saben ya saben vamos a para que los vean vamos a poner ahí ahí si se alcanza de dentro no 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 ahí va a estar mira nomás mira nomás es y el otro regalo del otro patrocinador profe la del boca agradeciendo agradeciendo a Ronald que la gorrita la gorrita autografiada y es más ahí te va ahí te va esa la vamos a firmar también nosotros el Ronald y fútbol entre amigos la van a firmar ahorita ya fue fue el Ronald fue por las medallas que ahí Oscar Argas que las quería ver las quería ver entonces ahorita fue por ellas ahí saluditos Oscar Javier Gutiérrez Segovia saludos mi chiquilín y al muchacho de Soriano acuérdense que son regalos son regalos regalos pero hay que compartir regalos hay que compartir compartir la transmisión y etiquetar a tres amigos comparto transmisión y etiqueto a tres amigos y de ahí de ahí vamos a sacar los ganadores aquí nos dice Michi que con la cachucha se da que no quiere más pero las preguntas las preguntas una de las cosas es rona si si ahorita este ahí y esta y esta va a ser este una un especial un especial si que le parece ese ya nos tiene que mandar nos tiene que mandar playera de fútbol entre amigos ajá estar aquí fútbol entre amigos este y todo corralo y cerrarita y los que le gustan a usted aquí me la voy a dejar aquí me la voy a dejar acuérdense hay que compartir la transmisión compartir la transmisión y etiquetar a tres amigos y hay que seguir a la página claro aquí este rápido si su si su Néstor tiene que mandar playera contigo va a ir manejando yo la quiero Oscar clausura 2020 miren nada más que chulada ahí está si se alcanza a ver el enfoque ahí está ahí está profe 2014 perdón 2014 perdónenme perdónenme capaz que es un pregúntario augurio y este es del 2013 ahí está ahí nada más ahí están las dos como nos lo pidió aquí el buen Oscar Arias aquí estamos para acuérdense que se va a estar correcto se va hay que compartir hay que compartir darle me gusta y tic tac tres amigos este y vamos a hacer ahorita las preguntas este van a dejarlo pero está terminando el tiempo profe a ver Oscar Oscar pregúntale qué plaza es la más hostil aquí lo dice Oscar Noriega pregunta qué plaza es la más hostil que ha visitado en el vestidor ahorita viene ahí viene va a escuchar los buques Genaro dice que es un regalo ahorita se lo llevo dile ahí vamos ahorita te llevo el regalo sigan compartiendo sigan compartiendo por favor acuérdense solamente así se van a llevar la gorrita ahí le va ahí le va ahí le va ahí le va ahí va ahí va ahí va mira nomás mira nomás no me la pongo porque yo creo que no no me queda no si pregúntale qué plaza es la más hostil que has visitado la plaza más hostil mi hermano y que si le escuchan a los buques si tú sabes que los buques es un clásico de todo de todo para los latinos de los 15 años creo que siguen siguen a ver presentes profe a ver una preguntita rona para que la gente se gane primero la playera de boca que le parece si la gorra la vamos a dejar al último ahorita ahorita esta la de deportes que corralejo deportes corralejo deportes corralejo mira nomás se lo va a llevar se lo va a llevar una pregunta para los que me preguntaban que donde estaba mi hijo a ver Diego Diego venga vengase Diego Diego ahí está ahí mira nomás mira nomás la chulada mira nomás Diego muy bien ¿qué tal? llegó el junio a ver a ver una preguntita que se te ocurra rápido así el club león para que se lleve el primerito que conteste se va a saber en los comentarios a ver que pregunta estará buena que nos digan quién fueron los que metieron los goles en la teca ahí está ahí está el primerito a ver aquí estoy aquí estoy el primerito que diga quién metió los goles en el azteca en la final a ver vamos a ver quién se le va a ganar ahí está ahí está estamos esperando ahí está el primerito estamos esperando quítese la gorra denme esa gorra porque no no quiero que quédese el suyo provecho Boseli y Nacho dice Kike Torres sí sí fue sí o no no falté sí o no Boseli y Nacho faltan faltan hay Aldo Rocha se la ganó se la ganó se la ganó se la ganó se la hacía volver hasta Morelia hasta Morelia para allá ya se tardaron ya se tardaron se les avivó mi buen estimado Aldo Rocha ahí va ahí va se tardaron vamos a grabar la mano buen Aldito Rocha se la llevó la de boca la de boca la de boca ya tiene un Jensen ya tiene un Jensen aquí que nos diga que nos diga que nos diga el buen Aldo Rocha que nos escriba si sí la quiere si la quiere o que nos eche una pregunta ahí te va ahí te va le vamos a hacer que no la firme vea que no la firme no pero que si la quiere o que si no nos eche una pregunta por ahí es correcto y la regresamos la regresamos para el público conocedor exacto si la quieres algo es tuya y si no échalos una pregunta por ahí échalos una pregunta por ahí es cierto 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 ya se adelantaron saludos a los tres muchas gracias por ser el ganador ya se acabó ya se acabó directo hasta Morelia directo hasta Morelia que ya no quiso si la quiero muy bien muy bien entonces esta la llevamos esta es para el capitán Aldo Rocha si para el capi y aquí de monarca Morelia un regalazo para ella de deportes de deportes que de deportes que corralejo de deportes corralejo con ya saldo nada de chanchulio es tuya es tuya es tuya Aldo Rocha si vamos rápido unas preguntitas antes de que terminemos este a ver vamos donde nos quedamos donde nos quedamos este no comento nada el ejercicio dice ya salió mi chiquilina un chancho soleado desde cuando es su tiroides de león ya contó ya contó toda la historia hay que volver hay que volver que vea que vea desde el inicio exactamente este mi regalo profe es dile que me dé su gorra a su amigo el cosas que no se olvide dice Omar Alejandro cuicho delgado que si se lo mandamos hasta el salvador este yo con la cachucha me doy dice que ella no quiere saber nada pero con la cachucha entonces yo compartí ya soy fiel a ver déjame acabar el ingeniero que si Liza dice que si llegara esta bacana hasta donde quieras Karen Nayara saluditos la paquetería no está trabajando ahorita Bando Carrillo saludos al Toto dice Bando saludos yo quiero ganar Millán Torres compartido saludos sigan que viene la buena viene la buena viene la buena es el tema difícil no si yo creo que estaba muy fácil Omar mira que no se me enseñó cosas no que pasó que pasó mi estimado Fabián Lugo nada de fraude hay que revisar todas las condiciones Ronaldo Rocha porque ya revisé el mar y se lo llevo que esté conectado que haya compartido y que le den me gusta ya seguido ya seguido a ver pero no se va a ver rápido ya está aquí eres hijo Ronald tuyo ya está aquí eres hijo saludos papá comparte comparte ahí de papel Tony González la foto de Messi saludos al 4 que platique la anécdota de la foto con Messi dice Jaime Parra dice Aldo que está en el programa cada semana tienes que estar tiene que estar en el programa no supongo no ya ya vamos a estar vamos a ir así es Néstor saludito primo saludos saludos a Leo a ver esa esa anécdota de Leo Messi para mí es el mejor del mundo claro para todo a muchos les va a doler a muchos a muchos a muchos los vas a lastimar con ese comentario pero a muchos cuando le pegan yo los veo que le tiran así no 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 fíjate que esa vez que fuimos también a Barcelona creo que también hay y digo yo bueno ese día Chavico Martín Martín el que se encarga de los videos y de ahora sí que de todo lo de la prensa y ahí relacionado con lo del club este bueno la verdad yo no lo estaba esperando yo suponía que iba a estar mucho más fácil tomarse una foto con él pero ya cuando iban a salir este al campo los jugadores estaban ahí en la escalera y esto ya habían salido todos entonces te cuento que como que digo supongo que en ese momento todos lo están esperando y él sabe que que todos le van a salir una foto entonces como para no para no desconcentrarse desde el momento él iba bajando y yo ya venía subiendo con los balones porque hay muchos que a lo mejor antes de salir al campo me piden agua o les doy agua para que se hidraten entonces yo iba subiendo y recuerdo que ahí me lo encontré y de volar le pedí una foto y la verdad la mía salió así súper clarito digo a muchos que lo ven pareciera que como si todos me dicen no muchos no me dicen digo obviamente los que les gusta saben que es real pero se ve como si fuera una foto con una con una cera ahora sí como fuente de Almentis pero no la verdad digo yo el propio Chavicos pero la del propio Chavicos salió ahí chueca y borrosa la foto es que a lo mejor en el momento estás ahí tomando el trabajo no claro imagínate entonces el propio Chavicos salió muy borrosa y también Martín fuimos los únicos tres que en ese momento nos tomamos la foto con el Messi pero la del propio Martín la de Martín salió o sea sale en la mitad de la cara o sea no sé sale el Messi y sale borroso la de Chavicos sale pero sale así como moviéndose entonces sale como si tuviera como un par sí entonces todos me echan carría porque como me colé cuando quedamos también en el aspejo que salió también ahí agarrando el trofeo ahí también como me colé y muchos hablan también de eso y no manches la verdad que sí también he tenido mucha muy buena suerte digo también esa foto con Messi en ese momento pues no todos la verdad y que a la postre o hasta este momento es un digo en lo personal es el mejor jugador que mis ojos han visto digo yo sé que a lo mejor muchos no van a compartir mi idea porque obviamente pues obviamente a muchos le gusta Christian Roran digo pero en lo personal a mí Messi sí yo creo que yo siempre lo he comentado en general yo creo que que Messi por ahí este es la la fiel muestra de que de que naces naces con cualidades esas cualidades yo a Cristiano Roran lo pongo como un atleta y como un ejemplo a seguir digo en este caso que estamos ahí con los chavos o sea que con trabajo se puede alcanzar se puede alcanzar hasta que nivel hasta niveles de llegar a alguien que de verdad o sea Messi nació con esas cualidades y Cristiano Ronaldo fue pudiendo trabajando se cuide y ahora ve hasta donde compite pero la verdad la verdad este Messi puede dejar de entrenar cinco años ingeniero y se mete en la cancha y no hace lo mismo la verdad muy bien vamos a echar una agüita inmaculada ingeniero ahora hemos dejado ¡ah! la acercó el zoom el zoom muy bien muy bien usted muy bien ahí estamos creo que quedó mejor una agüita inmaculada una agüita inmaculada acuérdense que esta gorra se va hay que compartir compartir la transmisión y etiquetarla a tres amigos y ahorita vamos a hacer una preguntita pero rápido compartiendo porque vamos a ver a ver si es cierto vamos a ver si es cierto entonces hay que compartir rápido porque se nos va pero yo creo que esta preguntita Ronald nos la vamos a ver una preguntita de la ascenso porque de repente ahorita sentados se subieron al barco pero hay que de la ascenso quien realmente estuvo desde ahí ¿no? desde donde de repente las escuelas eran de cinco mil diez mil gente ingeniero ingeniero agua inmaculada para andar como Roser Sánchez a su ar está un poco ahí difícil déjala difícil porque vale la pena mira fotografiada mira les voy a tirar dos ya ustedes me dicen cuál el primero no, no, no las dos las dos mi Ronald las dos sí porque está está bueno está bueno el premio a ver échala échala la primera que nos digan quiénes fueron los que metieron los goles la jornada uno de la temporada cuando jugamos contra Atlanteneza ahí está ay cabrón ajá está difícil acuérdense aquí estoy aquí estoy viendo el primero que conteste aprovecho para mandar saluditos ahí a todos Javier Lugo Simón Cruz ahí Mojica propio Leo León saludito profesor Edwin López el buen Eder saludos a Víctor Víctor Morales a Pedro Frausto ahí todos Mitzi Jonathan Luna Johnny Jaime Parra saluditos entonces ahí estamos vecinos vecinos no quiero entrenar porque se me dañó mi celular entonces ahí ahorita no tenemos de celular dice Mitzi que si Gallito no digas nomás si o no falso o si te faltan si 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 o no todo y faltan es que faltan ok ok entonces te faltaron te faltaron que comente que en este video va a tener muchas visitas te la van a querer ganar ahorita van ahorita es rápido bueno entonces para despedirnos profe estamos esperando estamos esperando al ganador estamos esperando al ganador estamos esperando ya porque ya ya estamos por terminar ya terminamos mira nomás mira nomás esta chuleta ahí estamos hay que compartir acuérdense lo están comiendo lo están comiendo hay que compartir la transmisión hay que compartir la transmisión y que te da a tres amigos que es lo importante nadie escribe aquí estamos aquí estamos atentos y nadie 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 ahí está jesús ángeles gallito gulli y nieves y luego sigue daniela leticia rodríguez salud para la tía pablo edel daniela creo que sí michi gulli y gallito anterior a ese propósito anterior a ese estaba otra otra respuesta galliti subale gallito gulli y nieves gulli y gallito le faltan no te pregunta ya no tocle ya dámela gallito y se la lleva quien se la lleva y vamos a ir a entregárselas y vamos a transmitir y vamos a ir a entregar muy bien a ver quién nada nada rápido rápido compartan jose hernández chécate otoniel arce gulli y gallo no no jugué otoniel chiquito el otoniel todavía no estaba chobo no fue falló se las digo no ya no ya no ya no el que se lleva un premio ya no se puede llevarlo ahí va saluditos al cigio saluditos carlos eduardo rodríguez burbano más gallito y gulli si la verdad creo que tengo que realizarlo pero sí creo que sí entonces carlos eduardo rodríguez eres acreedor enseña esa chulada carlos eduardo yo ahí está digo tendríamos que revisarlo pero creo que sí ahorita vamos a ver el bar vamos a ver el bar creo que se trae el bar y terminarnos de pero creo que sí creo que sí y si sí te escribimos un mensajito ahí carlos eduardo para ir a entregar ahí va a ser entrega profe entonces pues nos vamos despidiendo yo le quiero volver a agradecer a mi estimado ronald la prácticamente el recibimiento y pues esperemos que las cosas se les den muy bien al club león y que sigan las cosas positivas para ti ronald muchas gracias y esperemos que se vuelva a repetir otro capítulo problema sí agradeciendo agradeciendo aquí a ronald a todos los seguidores que estuvieron ahí muchas gracias muchas gracias para todos ¿un último ronald? no pues ahora sí que pues agradecerle a los quebrales ahí por el espacio que se tomaron ahí el tiempo de venir y ahora sí que pasar este rato que obviamente nos faltó más tiempo para seguir pero pues obviamente se nos terminó y digo ya habrá tiempo pero ahora sí que felicitarlos a ustedes por el programa y ahora sí que también para ustedes vengan los éxitos y que sigan creciendo ahora sí que este gran proyecto que a lo mejor van comenzando y pues ya saben que aquí andamos para lo que se les ofrezca y un saludo ahí para toda mi familia a lo mejor estuve viendo aquí el video las entrevistas y decirles que muchas gracias ahí a toda la gente que a lo mejor le caigo bien y que que me siguen y pues bueno que decirles muchas bendiciones y y pues nada digo ahora sí que ahí tienen un gran amigo un saludo para todos saludos para todos saludos para todos nos dice Mitzi yo dije primero no te he faltado te he faltado Mitzi los saludos a todos ya saben compartan compartan por favor la transmisión con sus amigos con sus agrupos les habla el profe profesor ingeniero detrás de cámaras detrás de cámaras el ingeniero entonces ahí estamos nos vemos tenemos una sorpresa estén atentos al viernes tenemos una sorpresa el viernes estén atentos a la transmisión en vivo miren la chuleta que se llevó el capi el capi la que se llevó el capi el lindo rocha el marco el marco el marco es tuya entonces saluditos a todos por seguirnos nos vemos el viernes estén atentos a la transmisión no hay horario yo creo que va a ser en la mañana ingeniero y vamos a dar a conocer la gran sorpresa que tendremos para la próxima semana fútbol entre amigos no se les olvide hasta luego nos vemos muchas gracias gracias gracias